Aún estando vacunado puede afectarnos el virus, podemos contagiarnos, pero resistimos, no nos agravamos. Eso debe de tenerse en cuenta y por eso estamos vacunando más que nunca. Hemos pasado de un millón de aplicaciones de vacunas por día, un millón de vacunados diarios. En el caso de Veracruz, en el caso de Puebla, en el caso de Guerrero, en el caso de Chiapas, estamos por tener muchas comunidades, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz. Entonces, estos cinco estados van a tener un tratamiento especial que inicia hoy. Por ejemplo, en el caso de Veracruz y Oaxaca va a entrar a reforzar la vacunación la Secretaría de la Defensa y se va a vacunar con la vacuna CanSino, que es una sola dosis, a todos en los municipios pequeños, para no ir de nuevo. Gobierno de México. Gobierno de México. Gobierno de México.